... Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo puedan ver este nuevo programa del Participatory Group, la Comunidad de Buenas Prácticas en el ámbito de la participación pública, que es un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, lo digo siempre, pero es que todos nuestros invitados son muy especiales, además de una profesional de bandera y de muy buena amiga, es Sonia Hernández Partal. Hola, ¿qué tal? Sonia, recientemente nombrada subdirectora general del también, recientemente renominado, podríamos decir, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Le han quitado los transportes, pero ahora es solo vivienda y agenda urbana. Y esto, en el fondo, le da mucho más peso a algo que Sonia lleva trabajando de forma intensa, personal, concienciuda y de una forma muy profunda. La verdad es que, y te lo digo desde aquí, hace poco se celebró el Foro Urbano de España, cuyo tema fundamental son las agendas urbanas, y es impresionante el reconocimiento y el cariño que se le tiene a Ángela de la Cruz y a Sonia Hernández Partal por el seguimiento que han hecho a todos los municipios que han aprobado sus agendas. Tuvimos también un programa de radio en el que ya nos diste ese aperitivo. Como veis, nosotros tenemos siempre invitados que reinciden porque sus temas son tan interesantes que queremos darles distintos enfoques dependiendo del ámbito de divulgación que tengamos. Y nos hablaste de las agendas urbanas. ¿Qué son? O sea, ¿qué es este proceso que estamos viviendo que nos suena desde una perspectiva internacional, pero sobre todo en España? ¿Qué es una agenda urbana? Cuéntanos, bueno, Sonia podría estar horas, ¿no? Pero va a hacer un esfuerzo de síntesis que yo creo que va a ser magnífico para todos. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y millones de gracias, Marta. Millones de gracias por invitarme. Millones de gracias también a la universidad. Para mí es un placer. Y gracias también por el compromiso, por el compromiso de la universidad con lo que estamos haciendo desde una política nacional urbana que al fin y al cabo es lo que es la agenda urbana española. Esta oportunidad de difundir lo que hacemos, de contarlo y de transmitirlo para nosotros es fundamental para conseguir lo que pretendemos en realidad, que es su implementación. ¿Qué es la agenda urbana o qué son las agendas urbanas? Bueno, la agenda urbana española es una política nacional urbana. Es un marco estratégico, no es normativo, no es obligatorio, no es vinculante, es simplemente una herramienta puesta a disposición de los ayuntamientos fundamentalmente, pero no solo, de todos los agentes, también de las universidades que tienen algo que decir al respecto, cuyas actuaciones o cuyas competencias tienen incidencia en los pueblos y en las ciudades. Fundamentalmente es eso. ¿A qué responde? Responde a una serie de acuerdos internacionales, la agenda urbana o la política nacional urbana no es algo que nazca simplemente a efectos del ministerio. O sea, tiene un porqué y su porqué fundamental es traducir esos acuerdos internacionales que reconocen el papel que las ciudades, los pueblos, los asentamientos humanos en general tienen en el cumplimiento de los objetivos globales. A partir de ahí, lo que hace la agenda urbana española es traducir eso, que se queda a veces un poco como allí muy lejano, a lo que es un contexto territorial específico que es el país, que es España. Y a partir de ahí, lo que nosotros buscamos con la agenda urbana española es facilitar esa traducción al resto de agentes, entre ellos a los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano. Y a partir de ahí es donde llegan las agendas urbanas locales, que son esa forma que ellos tienen de traducir la herramienta que le permite hacer la agenda urbana española a su contexto diario, a su día a día, a sus políticas más cercanas. Perfecto, la verdad es que no se puede tener mejor resumen. Y siguiente paso, que es lo que tiene que ver un poco también con nuestra preocupación en este grupo. Yo creo que todo este proceso que tú cuentas también está teniendo dos elementos clave que podríamos calificar casi, no sé si de revolucionarios, porque es excesivo, pero dentro del marco y del contexto institucional y normativo que tenemos, con una ley de bases de régimen local, que sabemos cómo es, con unas competencias autonómicas y locales que sabemos cómo es. Pero aún así, a mí lo que me resulta más fascinante del proceso de agendización del territorio en España son dos elementos, que además yo creo que tú nos puedes explicar muy bien. Uno, una nueva forma de trabajo que es una aplicación real de lo que muchos teóricos llaman la gobernanza multinivel y el otro, la participación. Cuéntanos un poco uno y otro, ¿no? Cómo lo estás, y además de verdad, cómo lo estás viviendo en la realidad. No solo es la universitaria como yo, que vamos a hablar de la gobernanza multinivel, no, no. ¿Cómo se está implementando realmente, a través de un instrumento estratégico como las agendas, esa visión de la gobernanza multinivel? Pues todos sabemos cómo funciona la administración en España, precisamente por el régimen local o incluso por el régimen competencial. Todos tenemos o tendemos a tener unas administraciones muy estandarizadas, con muchos departamentos, vamos. Entonces, al final, cada uno se encarga de su parte y no tiene en cuenta todo lo que se hace los demás. Eso, en el caso de los ayuntamientos, es un problema muy grande, porque todas las experiencias, todas las políticas que ponen en marcha tienen un único objetivo, que es el territorio, que es la ciudad, que es el pueblo y, al final, los ciudadanos. Lo que proponen las agendas urbanas es cambiar esa forma de trabajar y hacerlo teniendo en cuenta los criterios de la gobernanza a todos los niveles, o sea, multinivel, pero fundamentalmente, y dentro del mismo nivel, también entre departamentos, a un nivel horizontal. Entonces, ¿qué propone la agenda urbana? Pues eso, mirar la ciudad o el pueblo como un todo, como una parte del territorio en el que estamos, y cambiar la forma de trabajar para hacerlo de manera colaborativa entre todos los departamentos de un ayuntamiento. Luego, cada uno respetará sus competencias, se actuará con su normativa, con su financiación, como le corresponda, pero lo que es la visión estratégica de hacia dónde se quiere que vaya ese pueblo, cuál es la hoja de ruta de ese pueblo, de esa ciudad, es lo que se propone hacer de una manera diferente gracias a la agenda. ¿Cómo se consigue eso? Con una metodología muy sencilla, pero en la que sea imprescindible ver qué se ha hecho y qué se quiere hacer, y para eso hay que hablar, hay que hablar entre los departamentos, entre las concejalías. Ese es un elemento fundamental. A partir de ahí, ya tenemos una gobernanza a nivel horizontal, y ¿por qué decimos multinivel? Porque no solamente se queda en el ayuntamiento. Se trata de que las agendas también sean una buena herramienta para ponernos en relación con otras administraciones públicas, a través de las comunidades autónomas, cuando sea necesario, o directamente con el Ministerio, con la Administración General del Estado, cuando también sea necesario. Es una forma de utilizar la agenda urbana para que desde el Ministerio se conozca cuáles son las necesidades reales de los ayuntamientos. A través de las agendas urbanas locales, o planes de acción local, como a nosotros nos gusta llamarlos, tenemos una fórmula para conocer cuáles son esas necesidades reales, y a la hora de diseñar políticas, de diseñar convocatorias de ayudas, tener en cuenta esos criterios. Pero, además, yo destacaría dos elementos, la participación, en la que ahora me centraré, pero también la parte del liderazgo. Todo esto lo hacen las personas. Y ese liderazgo no es posible si solamente parte de uno de los departamentos de los que estamos hablando, de los ayuntamientos. Todos sabemos que si una agenda urbana se inicia desde urbanismo, bueno, ya están aquí los de urbanismo. Si se inicia de movilidad, bueno, es que es un tema de movilidad. Aquí lo importante es tener un liderazgo con una visión muy transversal. Por eso es tan importante que hay un compromiso también político. No solamente por parte del alcalde o de la corporación que tenga la mayoría, sino de todos los que componen esa corporación, porque eso permitirá darle continuidad una vez que la agenda urbana sea aprobada. Entonces, yo diría que la agenda urbana es una herramienta de planificación estratégica de las ciudades, es una herramienta de gobernanza a nivel horizontal y a nivel vertical, basada en ese liderazgo transversal, porque esto lo hacen las personas. Y luego, no tenemos agenda urbana si no hay participación ciudadana. Es una nueva fórmula de acercar a los ciudadanos con un lenguaje llano, mucho más entendible, mucho más comprensible a la realidad de su pueblo y de su ciudad. Solamente desde ese conjunto hay una agenda urbana. Si no, podremos tener otras cosas, un buen documento, incluso intelectual o incluso académico, pero no es un verdadero plan de acción de agenda urbana. Bueno, la verdad es que, como veis, Sonia lleva las agendas ya casi en su ADN. Y creo que ha dado en las claves de todos estos procesos como la existencia de procesos participativos reales, institucionalizados y organizados y con un fin, que creo que es fundamental. Es decir, yo creo que las agendas están permitiendo también que los propios ayuntamientos, las entidades locales, se puedan hacer su composición de lugar. Y creo que esto tiene algo que ver con un tema, además, que hemos discutido, no delante de las cámaras, pero en cafés y comidas, que es el urbanismo como tal, el urbanismo como política pública y el planeamiento urbanístico, que si la agenda, la agendización del territorio está en un proceso, en un momento casi eufórico, podríamos decir, realmente por todo el trabajo tan bueno y constructivo que se está haciendo, vemos como por otro lado, pues por distintas razones, no porque se esté trabajando mal, pero sino como consecuencia de decisiones judiciales, de la lentitud de la aprobación del planeamiento, tenemos un modelo de hacer ciudad física, todavía no integral, un poco denostado, en el que yo creo, al que yo creo, no sé cómo lo ves tú, que las agendas urbanas pueden ayudar a elevar, a complementar, ¿cómo crees que, la verdad es que es la pregunta del millón, porque es una pregunta que se está haciendo todo el mundo, porque al ver un proceso estratégico, tan claro, tan limpio, como son las agendas urbanas, ¿de qué manera puede esto coadyuvar a que el planeamiento urbanístico mejore? ¿Cómo crees que, a ver, nada, es una pregunta difícil, porque estamos todos en ello, trabajándolo, pero creo que no son procesos, que no son procesos paralelos, sino que tiene que llegar algún momento en que estos coincidan y se retroalimenten en positivo, ¿no? Yo creo que sí, bueno, a todo esto, gracias por tus amables palabras que me abruman un poco, pero aparte de eso, a ver, el planteamiento de las agendas urbanas es que están funcionando, y están funcionando, ¿por qué? Pues yo creo que una de sus principales fortalezas es porque es algo como muy práctico, muy dirigido a la acción, no se trata de hacer grandes tesis doctorales, sino realmente de hacer políticas que puedan ser pragmáticas, eso hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo desde la perspectiva de que cuando uno coge una agenda urbana local o un plan de acción y lo analiza, se da cuenta de que, primero, tiene una visión muy transversal del pueblo y de la ciudad, a partir de ahí, sigue analizándolo, se da cuenta de que muchas de las actuaciones que se proponen en el marco de esos diez objetivos estratégicos, que no nos podemos olvidar, son los que realmente componen el contenido fundamental de la agenda urbana, luego lo demás podrá ir y venir, pero esos diez objetivos son los que estructuran una agenda urbana, bueno, pues muchas de las actuaciones que se incorporan en esos diez objetivos se pueden hacer sin necesidad de modificar el planeamiento. Eso ya te pone como en marcha, luego habrá otros que irremediablemente necesitan una modificación de planeamiento, porque impliquen una modificación estructural del territorio, porque confieran derechos y deberes, por todo lo que realmente implica la figura del instrumento de planeamiento urbanístico. Cómo hacerlos compatibles resulta fundamental, pero parece claro pensar que el plan de acción de la agenda urbana es un poco más amplio que ese de parte del instrumento de planeamiento. A partir de ahí, esa parte del instrumento de planeamiento tiene que existir, indudablemente, o por lo menos así lo vemos desde el Ministerio, pero cómo hacemos que esa aprobación sea más flexible, menos rígida y esté sujeto solo y exclusivamente a aquellos informes que realmente se necesitan, porque eso está vinculado a la estructura del territorio o porque confiere derechos y obligaciones, que luego también habría que estudiar si realmente esa es una capacidad que debe mantenerse en el instrumento de planeamiento debería de estar al margen, a través de una ordenanza o no sé, habría que haberlo ahí, pero lo que sí que está claro es que es una oportunidad que hay que valorar, que hay que aprovechar y que sin duda es una vía para mejorar todas las debilidades que el instrumento de planeamiento tiene. Esto no significa que desde el Ministerio Pensemos que el instrumento de planeamiento deja de tener sentido o que ha muerto, como se dice por ahí, el instrumento de planeamiento ha muerto, para nada lo consideramos así. Lo que sí vemos es que no todo el urbanismo tiene que estar dentro del instrumento de planeamiento porque eso hace que sea algo tan rígido que al final termina por no servir para nada o por servir para muy poco y se convierte en un obstáculo para que los pueblos y ciudades avancen en el sentido que deseen, que previamente hayan diseñado y que previamente hayan diseñado no solamente por una decisión política sino, insisto, por una decisión ciudadana. De ahí que el lenguaje sea tan importante. Solamente hay un proceso de participación a nivel formal en el instrumento de planeamiento cuando te afecta directamente a ti. Exacto. Porque formalmente la ley lo reconoce, hay una información pública, pero cuando realmente te interesas, cuando te afecta. El tema de la agenda urbana es totalmente, es mucho más abierto porque tú opinas sobre lo que te apetece, lo que quieres, lo que necesitas, lo que echas de menos en tu ciudad. A la hora de opinar en eso, cuando tú has hecho un buen proceso de participación pública y la corporación asume ese proceso como propio, está más vinculada. Entonces, bueno, jugar con esa vinculación del plan de acción, de la agenda urbana local y la articulación de determinados aspectos de esos planes de acción a la parte del instrumento de planeamiento creo que es realmente el futuro de las políticas urbanas en este país. Bueno, pues yo creo que mejor explicado no puede estar. Tenemos un reto fascinante por delante. Yo creo que la reducción del nombre del ministerio parece que le quita competencias pero eleva al mismo tiempo esa denominación de la agenda urbana y la importancia que van a tener las agendas urbanas en adelante. Yo creo que, como nos ha explicado Sonia, es decir, no son contradictorias sino deben ser complementarias y siempre en favor de poder ir implementando procesos y lo estamos viendo en todas las entrevistas que vamos haciendo. Esa necesidad de, primero, el carácter holístico, finalista, multidisciplinar y transversal de este tipo de políticas. Es decir, ya no vale los juristas con los juristas, los arquitectos con los arquitectos y cada departamento con su departamento. La ciudad es algo tan complejo porque es tan complejo que requiere de equipos complejos y multidisciplinares y la agenda es un instrumento participado además que permite dar esa visión. Así que yo creo que no podía haber un tema más adecuado para el objeto de nuestro acuerdo, de nuestro participatory group y espero que ayuntamientos, ciudades que todavía no tienen sus planes de acción les haya animado a comenzar este proceso que es fascinante y desde luego van a contar con la ayuda del ministerio, que lo sepan que está clarísimo. Muchísimas gracias Sonia por haber venido y enhorabuena por tu cargo de subdirectora general y tu responsabilidad que no es poca. Gracias. Muchísimas gracias y gracias de nuevo por el compromiso de la universidad y por vuestra ayuda para difundir lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. Muchas gracias. 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 Gracias.